Me dice que tengo una pelota de masa M que tiene 0,8 kilogramos y esto describe una trayectoria circular donde su longitud, o sea, su radio en este caso es de 1,6 metros. Me pide lo siguiente, durante un círculo completo, ojo, un círculo completo, contando a partir de cualquier punto, calcule el trabajo total efectuado sobre la pelota, ojo, sobre la pelota, por la tensión del cordón y por la gravedad. Así que haremos esos dos casos, el caso 1 por la tensión, ahí está, esta cuerda recuerda que genera una tensión hacia el centro, ¿verdad? Para que pueda describir esa trayectoria circular, así que aquí hay una tensión que se genera hacia adentro, aquí hay una tensión que llamaremos T. Por otro lado, como me pedí, como me pregunta por el trabajo, recuerda que el trabajo es igual a fuerza por su vector desplazamiento, ¿sí? Su vector fuerza en este caso es la tensión y su vector desplazamiento, ojo, su vector desplazamiento va a estar en la dirección en la que ésta se desplaza. Yo te pregunto, mira, si es que esta masa M se desplaza, lo hace en esta dirección, ¿verdad? Ya sea en dirección anterior o horario. Voy a considerar en horario, ¿sí? En horario y me dice que lo hace en una vuelta completa, ojo, dice durante un círculo completo. Entonces, si esta vuelta parte de acá, una vuelta completa será volver al punto donde ha empezado. Así que digamos que lo hace en esta dirección, ¿vale? Entonces, ¿el desplazamiento en qué dirección está? Va a estar siempre tangente, ¿verdad? Siempre va a estar tangente a esta circunferencia. Por tanto, este de aquí va a ser su vector desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, si consideramos, no sé, consideramos la misma bolita que ya está por el punto de acá, por ese punto, digamos, su tensión va a seguir siendo hacia el centro, ¿verdad? Su tensión va a seguir siendo hacia el centro. Ahí está. Y su vector desplazamiento, como lo hace en esta dirección, como estamos considerando, va a ser nuevamente, va a ser tangente a la circunferencia. Bueno, en este caso, bueno, sí, esa circunferencia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en cualquier punto, mientras esté dando su vuelta, la tensión y su vector desplazamiento van a formar un ángulo perpendicular, o sea, 90 grados. Aquí está. 90 grados. Y aquí también, 90 grados. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que el vector de la tensión por el desplazamiento va a ser igual al módulo de la tensión por el módulo del desplazamiento por el coseno de la única que forman entre ellos, que sería coseno de 90 grados. Pero coseno de 90 sabemos que es cero. Por tanto, el trabajo que realiza en una vuelta completa es igual a cero joules, porque la tensión y el vector de los desplazamientos son perpendiculares. Bien, esto es para el caso del trabajo hecho por la tensión. Así que le voy a poner aquí un trabajo y un subíndice T, ¿sí? Trabajo por la tensión. Ahora, para el apartado 2, me dice el trabajo por la gravedad. Y recuerda, el trabajo por la gravedad tiene que ser el trabajo del peso, ¿verdad? Así que esta masa que estamos por ahí, vamos a considerar ahora su peso. Así que para ahorrarnos el estar copiando nuevamente el dibujo, lo vamos a duplicar, ¿sí? Ahí está. Por aquí tengo nuevamente el dibujo. Yo ahora aquí voy a considerar el peso de esa masa M. Aquí está la masa y aquí voy a considerar su peso, ¿sí? Su peso, que sería Mg. Bien, así que el trabajo que es el peso, ahí está, que le he puesto W, W sub G, es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? El vector fuerza por su vector desplazamiento. Pero en este caso la fuerza que interviene es el peso, ¿verdad? Sería M por G. Y esto por su vector desplazamiento, ¿sí? Listo. Y ahora dirás, ¿por qué el G le pongo como vector? Bueno, vamos a ver ahorita. Voy a considerar primero mi sistema de referencias. ¿Sí? Te voy a decir, el sistema de referencias para este caso va a estar en el punto en el que este va a comenzar su movimiento. Entonces aquí voy a considerar el eje tanto X como Y, ¿vale? Ahí está. Tanto el X como el Y. Aquí está en la posición 0,0. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde este empieza su movimiento? Vamos a decir en una posición Y igual a 0, ¿verdad? La altura es 0. Pero, ¿qué me dice en el enunciado? Que este da durante un círculo completo. O sea, esto quiere decir que cuando da una vuelta completa, ¿dónde vuelve? A una posición Y igual a 0, ¿verdad? Así que decimos, su posición inicial Y igual a 0. Su posición final Y igual a 0. Por tanto, ¿cuánto va a ser su vector desplazamiento? Va a ser prácticamente 0, ¿verdad? No hay un vector desplazamiento que se puede generar de ahí. Así que decimos, por tanto, el trabajo, si es que el desplazamiento es 0, pues todo va a ser 0. Por tanto, el trabajo ejercido por la gravedad es igual a 0, ¿verdad? Bien, eso sería en términos simples explicados del trabajo, ¿por qué 0? Bien, ahora me pide otro caso. Me pide, repita lo mismo para el inciso A, o sea, calcular el trabajo para la tensión y para el peso. Pero ahora para el movimiento a lo largo del semicírculo que va del cenit al nadir de la trayectoria. Bien, vamos a explicar esto a grosso modo. Ahí está. O mejor sobre este dibujo trabajamos, ¿sí? Sobre este mismo dibujo vamos a trabajar, ¿vale? Lo voy a poner un costadito, por aquí. Mira, cuando te dice el cenit, el cenit es el punto más alto, ¿sí? Y el nadir es el punto más bajo. Y como dice considerar media trayectoria, pues simplemente vamos a borrar la otra parte. Vamos a borrar esto. Ahí está. Esto aquí lo borramos. Y me queda solamente la mitad. Ahí está. Entonces, mira, te repito. El cenit es el punto más alto. Y el nadir será el punto más bajo. O sea, por aquí se encontrará nuestra pelotita de interés. Ahí está. ¿Sí? Cenit, nadir. Ok, perfecto. Entonces, ahí vamos a considerar lo siguiente. Mira. El sistema de referencia sigue siendo el mismo. Ya igual a 0 en la posición alta. Y abajo, ¿dónde será su posición? Será, como esto vale L, ¿sí? Aquí abajo tiene también que ser L, ¿verdad? Así que está una posición Y igual a menos 2 veces L, ¿cierto? Porque estábamos por debajo de mi sistema de referencias. Así que primero vamos con la tensión, ¿sí? Bueno, el trabajo ejercido por la tensión, ¿sí? Aquí nuevamente, mira. Si yo tengo la pelota en este puntito, la tensión apunta hacia abajo, ¿verdad? La tensión apunta hacia abajo. ¿Sí? Y su vector de desplazamiento sigue siendo en forma perpendicular. ¿Sí? Así yo considero por acá. Así yo considero por acá. Su tensión va a seguir siendo apuntando hacia el centro. Pero su vector de desplazamiento va a apuntar hacia la... Va a apuntar en forma tangente a la trayectoria. O sea, perpendicular a la tensión. Entonces, nuevamente, el trabajo por la tensión va a ser fuerza por desplazamiento, ¿sí? Pero en este caso la fuerza es la tensión. Y ese es el desplazamiento. Y listo. Esto sería el módulo de tensión por el módulo de desplazamiento por el coseno que forman entre ellos, que es 90 grados. Por tanto, coseno de 90 es 0. Y por tanto, el trabajo por la tensión es igual a 0 J. Bien, ahora el trabajo ejercido por la gravedad. Así que voy a poner trabajo sub G. Es igual a la fuerza por el desplazamiento. Ahí está. La fuerza es igual a m por G, ¿verdad? m por G. Ahí está. Que sería el peso, ¿sí? O bueno, simplemente voy a colocar el peso. Voy a colocar... Puedo colocar m por G o puedo colocar un W indicando que es el peso. No confundas este W de trabajo con este W de peso. W va a ser el peso de mi, de esa masa, ¿sí? Bien. Y el vector de desplazamiento, mira, ¿dónde parte esto? Parte en la posición J igual a 0, ¿verdad? ¿Dónde termina? En la posición J igual a menos 2L. Entonces, ¿cuál será su cambio de posición? O mejor dicho, nuestro vector de desplazamiento es un vector que parte desde su punto de inicio hasta el punto de llegada. Lo voy a poner en color. Parte desde aquí y llega hasta aquí, ¿sí? Ahí está. Este que voy a pintar en color rojo es nuestro vectorcito, ¿sí? Ese es nuestro vector de desplazamiento. Ese es nuestro vector de desplazamiento. Ahí está. ¿Y eso cuánto será? Bueno, será 2 veces L en la dirección de menos J. Ya está. Bien. Ahora, por otro lado, nuestro vector peso está apuntando también hacia abajo, ¿verdad? Apunta hacia abajo. Ahí está. Hacia abajo. Ahí está. Así que, ¿qué puedo decir yo? Que el vector, el peso, que va hacia abajo con nuestro vector de desplazamiento, que también apunta hacia abajo, que aún lo forman entre ellos un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Por tanto, aquí decimos lo siguiente, mira. Decimos lo siguiente. Por el vector de desplazamiento. El peso sería... El peso sería M por G, ¿verdad? M por G, que sería la masa es de 0,8 kilogramos. ¿Sí? Gravedad, 9,81. O 9,8. Ahora, el vector de desplazamiento. ¿Quién es? Su módulo, ¿verdad? Su módulo que sería 2L. ¿Sí? Y ahora esto, 2L, bueno, L vale 1,6. ¿Sí? L vale 1,6. Y esto, por el coseno de la 1 que lo forman entre ellos, que dijimos que era 0 grados. ¿Sí? Dijimos que era 0 grados. Pero ahora aquí le colocamos por delante el signo negativo, puesto que estamos por debajo de nuestro sistema de referencias. ¿Sí? Así que esto me da, al llevarlo a la calculadora, menos 25,1 joules. Ahí está. Y ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Bien, cualquier duda, sugerencia en los comentarios. Nos vemos en un posterior video. Chau, chau.